Mi mamita es por tan mal, porque tú no me dejas comerme Porque no quieres ni la verdad, porque te está realmente como todas Si tú no sabes que soy tu carrito, porque no es mal y no te dejas comerme esto Si tú no quieres te vas hasta el cielo, en un espejo con el pelleo Pero tu cuerpo no es como el mío, yo le repito a tu carrito Y tú no quieres ni la verdad, no es todo, que de esta tierra no va a lo que hacer Mami, vamos a dar un paseo, porque no te entrega pa' formar el sanduqueo Mami, vamos a dar un paseo, porque no te entrega pa' formar el sanduqueo Soy de mi cachorrito y mamá, me preocupes y voy a morderte Because no me dejas por tan mal, porque tu no me dejas comerme Soy de mi cachorriza y mamá, me preocupes y voy a morderte Because no me dejas por tan mal, porque te doyles y verás comerme Ok. Mami, vamos a dar un paseo, porque no te entregas más por marcha tú. Mami, vamos a dar un paseo, porque no te entregas más por marcha tú. Mami, vamos a dar un paseo, porque no te entregas más por marcha tú. Mami, vamos a dar un paseo. Mami, vamos a dar un paseo. Mami, vamos a dar un paseo.